Los hijos de Cotán también entusiastas de tanta gente y de muchas partes que se llevan a la Biblia y a la Biblia. Felicidades pues por su heredación. Siempre me apretaba brindarles un aplauso. Un aplauso para ustedes. Hermanos, pues solo es humano. Estamos en una población sin cariño con la gente, la gente sin cariño con uno. Pero el obispo es que está a nuestros destinos y en sana paz. Por allá un padre, un compañero, se hizo famoso porque lo cambiaron de lugar y como que no estaba muy a gusto. Y le preguntó al señor, a tu padre, ¿y está a gusto? Él contestó, sí, a gusto del obispo. Pues nosotros creo yo que debemos estar a gusto del obispo, pero también a gusto personal. Y no hay de otro, pues hay que irnos acoplando, acoplando. Mi padre también se está acoplando ahí en su nueva parroquia. Yo me estoy acoplando aquí. Y pues es iglesia, pero ya hay que darla. Bien, hoy vamos a tener la Eucaristía con los diputantes de este día que son Carlos Cortés Blanco, de junto, Consuelo Abador, de junto, Pedro Ortina, de junto, y Juana Benina, de junto. Participamos con fe, con emoción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que toda Inmaculada, la Sanción de la Virgen María, preparaste a una morada digna para tu hijo y, en atención a los médicos de la muerte y de la ropa de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos, por su maternal intercesión, y bien en tu presencia sin pecado, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, por la vida del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Este nos indica que el origen de esta situación tan negativa es que el ser humano ha querido traspasar sus límites y ocupar el lugar de Dios. En vez de gozar el paraíso que él debe regalar y de seguir sus indicaciones, ha querido decidir por él mismo dónde estaba el bien y dónde estaba el mal. Escuchemos atentos este mensaje. Lectura del libro del Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, ¿Oí tus pasos en el jardín? Sí tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces me dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estaba desnudo? ¿Has comido el plazo del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, La mujer que viniste por compañera me apreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Respondió la mujer, La serpiente me dañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajas. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré en estar entre ti y la mujer, Entre tu descendencia y la suya, Y su descendencia te aplastará la cabeza, Mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, Porque ella fue la madre de todos los vivientes. Esta es palabra de Dios. ¡Cantemos al Señor un canto nuevo, Cuesta hecha maravilla! ¡Cantemos todos! ¡Cantemos al Señor un canto nuevo, Cuesta hecha maravilla! ¡Cantemos al Señor un canto nuevo, Cuesta hecha maravilla! Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. ¡Cantemos al Señor un canto nuevo, Cuesta hecha maravilla! El Señor ha dado a conocer su victoria, Y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios, Su amor y su lealtad hacia Israel. ¡Cantemos al Señor un canto nuevo, Cuesta hecha maravilla! La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los cuerpos y naciones aclamen con júbilo al Señor.